Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres, bienvenido a la toma de tu tiempo, ¿por qué te estás riendo, Petana? A la toma de tu tiempo de este jueves, edición número 141. ¿En qué estarías pensando? Yo no sé qué estarías pensando tú, muchacho, pero bueno. Bueno, día interesantísimo. Recuerda que estamos transmitiendo aquí en la hermosa tienda Ivo, en la ciudad de Maracaibo. Hoy creo que amaneció más caliente que ayer. El sol está radiante y la temperatura está descomunal. Hay mucha humedad. La humedad, bueno, no les digo cómo. Usted sale y ya está sudando y ya siente que tiene un paño pegado en el cuerpo. Es verdaderamente impresionante el calor que está pegando, pero Maracaibo está movido, hay carros en la calle, hay gasolina. Hay gasolina. Hay movimiento. Tenía años, por lo menos cinco años que yo no veía Maracaibo así, de transitada. La verdad que estoy contento. Hay energía, hay vibra en la ciudad, hay movimiento. Y las entrevistas están saliendo muy buenas. Hoy vamos a tener una importantísima. Vamos a hablar sobre fibra óptica y el desarrollo de la fibra óptica en Maracaibo y cómo repercute eso para todo el desarrollo económico del Zulia y educativo, etc. Vamos a tener una muy, muy importante entrevista hoy. Así que atentos a, después del dato matutino, en el transcurso del día, van a ver la publicada de la entrevista, que están quedando bastante chéveres. Bueno, hoy vamos a tener un dato rápido porque hay bastante información y ya tenemos que ir preparando el espacio para la entrevista. Información de Tesla, información de Intel, que es importantísimo comentárselo porque hay movimientos, ¿no? Hay movimientos interesantes y hay posturas, las cuales tenemos que atender. Y siguen las sanciones, por cierto. No sé si llamar las sanciones, los controles. No, a ver, yo les repito, repito. Si nosotros manejamos semánticamente lo que está ocurriendo con lo que están haciendo los legisladores en los Estados Unidos, con las compañías de Internet, podemos interpretar que ellos están queriendo ser controladores o quieren ser o practicar una, realizar una práctica autoritaria. Yo creo que lo que están haciendo es tratar de frenar que haya cierto libertinaje de parte de las compañías de Internet, que es muy distinto libertinaje y todo esto, todo esto se ha solicitado, señores, después de lo que hizo Twitter hace dos años. Y lo tengo que recalcar permanentemente para que no se nos olvide lo que hizo Twitter hace dos años con las elecciones en los Estados Unidos y cómo se puso de forma evidente, directa, en contra de Donald Trump. Y eso obviamente sacudió todo. Sacudió todo hasta la forma en la cual nosotros estamos interpretando la opción y el funcionamiento de las redes sociales. Pero vamos con noticias. Vamos con noticias. Intel va a congelar, por lo menos por 15 días, las nuevas contrataciones de personal para su división de microchips. La compañía que apostó y que va a dar 50 mil millones de dólares de inversión para desarrollar tremendas plantas de producción en Estados Unidos, crear el desarrollo endógeno, como lo decían por acá en Venezuela, allá en su país, para desarrollar plantas, líneas de producción, líneas de creación, incluso de la fabricación, de la fusión del silicio como tal. Ellos van a parar las contrataciones por 15 días. Ahora bien, nos dicen en Intel que esto no es tema para alarmarnos. Nos dicen en Intel que esto es un tema coyuntural, que brevemente, próximamente, van a reactivar las contrataciones. ¿Ok? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿O qué es lo que está pasando? Obviamente hay varios elementos que tenemos que analizar. Hay una producción del día a día. Hay una realidad en el día a día. No se ha hablado más del tema del gas neón. No se ha hablado más del tema del conflicto ucraniano y ruso-ucraniano, cómo puede estar afectando la producción. Pero ciertamente hay una afectación. Hay una afectación y la industria, pues, obviamente se está reinventando para que esto no afecte más en el tiempo. Dicen que en 15 días y posteriormente van a reactivar la producción o la contratación de personal para esa división. Para esa división de chips que promete, recuerden lo que hemos hablado aquí en el Lato Matutino y en Hormiga, que uno de los puntos fuertes de Intel para los próximos años es desarrollar la industria de chips completa. No depender de terceros y menos depender de Asia, ¿no? Acuérdense que eso es muy importante. Por eso que generó bulla o generó algo de ruido el hecho de que paren la contratación de personal porque ellos tenían un plan de inversión impresionante. Plan que no va a parar, pero ellos dicen que van a tomarse unos 15 días. Veremos después de 15 días qué ocurrirá aquí. Vamos con el tema que tú comentaste ahorita. El Senado de Estados Unidos y algunos legisladores están diciendo que están cerca, próximos a aprobarse la ley que prohibirá a las tecnológicas favorecer sus propias búsquedas. Es decir, usted es Facebook, usted es Apple, usted es Google, usted es alguna de estas gigantes, usted es Amazon y en las búsquedas que usted realice dentro de su plataforma no van a ser favorecidas usted misma. Ustedes mismas no se van a favorecer, cosa que me parece injusto, ¿no? De verdad me parece injusto. Si yo monto la plataforma, mantengo la plataforma, sostengo la plataforma y vendo productos en la plataforma, qué problema puede haber que yo vendo mis productos dentro de la plataforma sin ningún tipo de problema y tenga alguna ventaja sobre los demás. Pero bueno, las legislaciones así, ellos estiman que las oportunidades deben ser iguales para todos y van a prohibirle a Google, por ejemplo, que cuando usted busque alguna cuestión allá en Google, aparezca Google o un servicio de Google primero, puede aparecer cualquiera. Al final yo siento que es el consumidor el que decide ese tipo de cosas. Una cosa es que te metas con esto y otra cosa es que te metas con el tema de seguridad, privacidad de la data, uso de la información inadecuada de los consumidores. Eso es otro tema. Ahí estoy de acuerdo con los legisladores. En esta no tanto, chicos, porque, a ver, yo siento que ese es un negocio. De la misma manera como se concibió internet, se consiguió como un negocio gratis para el consumidor, entre comillas, pero que obviamente hay un costo operativo detrás de esto y de alguna u otra manera tienen que haber recuperado su inversión, compadre. Entonces siento que aquí, no sé, aquí no me cuaja mucho. Soy consecuente con el tema de Apple. Apple tiene un modelo de negocio en el cual dice yo te doy 70% de los reales que tú vendas dentro de mi autopista y yo me quedo con el 30%. Ah, y de paso no te gusta. De paso no te gusta. De paso quieres ganar más plata que yo. No puede ser porque yo soy el que sostiene la autopista. Entonces también con este tipo de legislación se van a meter con Apple y le van a también a afectar ese modelo de negocio. Vamos a ver qué pasa, porque Apple se puede ver seriamente afectada por el tema de lo que es el blindaje que hay detrás de iOS. Un punto importante que no lo tenemos totalmente en el dato, pero lo vamos a tener que publicar en estos días, es el tema del servicio de pago. Porque Apple quiere desarrollar un sistema en el cual usted compra y después paga. Y es un sistema interesante porque bajo ciertas condiciones aplican, también tendríamos que decir. Pero es un sistema interesante porque puede catapultar ventas en algunos segmentos de algunos productos donde quizás la venta rápida, directa, no ha sido tan rápida con los productos de Apple. No ha sido lenta esa ejecución. Entonces por aquí puede haber una alternativa, cierto financiamiento. Vamos a ver, vamos a tocar el tema en detalle. Vamos a seguir publicando contenido. Así que en la redacción pendiente de eso para ir publicando más contenido de eso. Noticia final del dato matutino. ¿Qué pasa con Tesla? ¿Qué ocurre con Tesla? Si recuerdas hace unos días, Pertana, que estábamos hablando que Lomó dijo que mira, que el tema del COVID, que la producción en China no iba a estar muy alta. Suspendieron la producción. Que iba a bajar en abril, la suspendieron, que iba a estar afectado. O sea, bueno, el tema de Tesla en China creo que tiene otro ribete. Creo que está teniendo otro ribete. La compañía ya recuperó la inversión en mayo, la producción en mayo, pudieron fabricar 32.000 vehículos. Pero la proyección que lleva Tesla no es tan favorable como ellos pensaron que iban a ser. La fabricación tampoco. La demanda de vehículos Tesla no es tan alta como ellos quisiesen que fuere. Y obviamente esto los está afectando numéricamente. Porque el plan de inversión que realizó Tesla en China fue enorme. Montaron unas enormes líneas de producción, las gigafábricas. Y obviamente las respuestas del mercado no se ha dado tan bien. La exportación tampoco ha estado tan bien. Y entonces ahí es cuando nosotros hablamos que quizás en tema de carros eléctricos no necesariamente los ganadores finales serán los que ganan ahorita. Ahí veremos cómo estarán compitiendo las marcas chinas. Ahí veremos cómo estarán compitiendo los otros fabricantes europeos, japoneses y obviamente los norteamericanos. De todas maneras no estoy diciendo que Tesla no va a competir. No estoy diciendo que Tesla perdió ventaja competitiva. Todavía la tiene. Tiene todo el conocimiento. Tiene toda la experiencia. Y obviamente siento que ahorita son vaivenes de mercado que puede ser que son circunstancias. En algún momento también habrá variaciones, habrá modelos exitosos, habrá nuevos lanzamientos. Y creo que por ahí en materia de innovación es donde Tesla tiene que apuntar más porque creo que se ha quedado estancada en esa materia. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Todavía el tema de carros eléctricos no pasa de ser algo anecdótico para Venezuela y para los mercados latinoamericanos. Porque siento que es una fiesta que nos estamos perdiendo todos en América Latina porque no hay un plan coherente de parte de nuestros gobiernos. Por lo menos que yo lo vea y que sea evidente. Y si lo hay me lo dicen para reconocerlo y publicarlo y divulgarlo. Donde estemos viendo que quieran que en América Latina comencemos a tener verdaderamente una cultura de vehículos eléctricos. Sería fantástico. Pero yo, por lo menos yo, no lo he visto. Sé que hay iniciativas en Argentina, sé que hay otras iniciativas en México, pero de ver planes, de ver apuestas, de ver intencionalidad, como ocurre en otros mercados, no la veo. Y eso es triste porque a la vuelta de unos añitos nos vamos a dar cuenta que es feo, es seguir estando rezagado en materia de tecnología, simplemente por decisiones políticas más que de otro tipo. Después nos quieren achacar a nosotros y que no estamos preparados. No, no es que no estamos preparados, es que no nos dan la posibilidad de conocernos y prepararnos. Es muy diferente, se cuenta diferente el cuento así. Señor Pertana, pues hasta aquí el dato matutino. Ya estamos cerrando. Ahorita tenemos una, vamos a conversar sobre fibra óptica, como les comenté. Contentísimo de este espacio, contentísimo de lo que estamos haciendo aquí en Ivo. Y bueno, vendrán sorpresas. Recuerden que nosotros tenemos en agosto el aniversario, no lo he dicho esta semana. En agosto tenemos el aniversario de hormiga. Y vamos a estar dando unos obsequios a toda nuestra comunidad. Este usted en México, este usted en Argentina, este usted en donde sea. Vamos a preparar unas estrategias para que cada uno de estos suscriptores tenga algunos obsequios, algunos premios que vamos a dar en nuestro mes aniversario del mes de agosto. Así que muy atentos porque lo vamos a hacer, sobre todo a la gente aquí en Maracaibo, en Venezuela, también que estén bastante atentos porque eso viene y viene bien. Por aquí más nada, no se olviden que la información es poder, señor Pertana. ¿Y qué creemos nosotros? Que ustedes tengan el poder y que tengan buena información a toda hora, en todo momento. Así que suscríbanse y activen las notificaciones acá en el canal de YouTube para que estén al día de toda la información. También pueden visitar para mucho más detalles de las informaciones nuestra página web hormiga.tech. Ahí encontrarán más de 30 noticias de tecnología al día. Sobre todo esta semana estamos acá transmitiendo en Ivo, tenemos entrevistas muy interesantes. Y también estamos cubriendo completamente el evento de Apple, el World Wide 2022. Así que ahí en la página web encontrarán muchos detalles sobre esos lanzamientos. También pueden ir a nuestras plataformas de audio, SoundCloud, Spotify, Teaser, Google Podcast, para que escuchen los contenidos con buena música. Como la canción que escucharemos el día de hoy, que es una canción del año 1990, de un disco llamado Opus Número 10, de un artista venezolano. Esa disquera se llamó Sonográfica, ¿la recuerdas? Por supuesto. Es el artista E. Lanchester. ¿Y por qué la pongo? Porque vi que próximamente se viene el free cover de E. Lanchester. Chamo, tú eres el principal promotor gratuito de los free covers, viejo. Sí, señor. Te encanta ese aroma. Recuerden que ahorita, en un ratito, vamos a conversar con Roger Pérez. Roger Pérez es gerente de operaciones de OSCONEX, una operadora naciente aquí en Maracaibo que está haciendo un trabajo bastante bueno, bastante científico para la instalación de fibra óptica en la ciudad. Recuerden que Maracaibo tiene el mayor despliegue de fibra óptica de Venezuela y, obviamente, uno de los mejores servicios de Internet que pueden existir en América Latina. Lo tenemos aquí en Maracaibo y estamos satisfechos de que esto viene por iniciativas como la de OS y otras compañías que ofrecen los servicios aquí en la ciudad. ¿Cómo estaban? Entonces, E. Lanchester y tu free cover, hermano. Vamos a escuchar la primera canción del lado B de ese disco, que ya nombré. Se titula Sabia Calidad y con esto terminamos la edición número 141 del Dato Matutino. Hasta mañana.